hola a todos soy manu y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un sánduche de jamón y queso keto fácil rápido vamos a hacer nuestro propio pan y les va a encantar están listos estos son los ingredientes una cucharada de mantequilla dos cucharadas de harina de coco en esta receta en caso que quieran usar harina de almendra usen más o menos tres veces la cantidad entonces serían seis cucharadas de harina de almendra esto es porque la harina de coco es mucho más absorbente entonces para muchas recetas sólo necesitamos una pequeña cantidad tres cucharadas de agua realmente pueden usar el líquido que prefieran muchas veces en esta receta lo hago con crema de leche pero como el relleno de este sándwich ya va a tener buenas calorías creo que es alguna forma en la que podemos ahorrar unas calorías de del pan en tal un huevo un cuarto de cucharadita de polvo para hornear más o menos un gramo sal y pimienta opcional pero me gusta cómo queda para este tipo de sándwiches salados ajo en polvo para el relleno vamos a usar dos tajadas de queso pueden usar el queso que más les gusta que yo estoy usando un queso monster este lo compré en de uno acá en colombia dos tajadas de jamón hoy voy a usar jamón serrano realmente en el mundo de los embutidos y carnes frías el jamón serrano es de las opciones más limpias sin almidones sin ingredientes raros sin embargo cada vez en el mercado hay mejores jamones entonces simplemente escojan el que ustedes más les guste y tenga mejores ingredientes lo primero que voy a hacer es el pan acá tengo un recipiente en forma cuadrada es de vidrio me encanta este porque literal queda como tajadas de pan pero ustedes pueden usar el recipiente que tengan o una taza de café y no hay problema simplemente el pan queda de otra forma este recipiente la verdad cada vez estoy intentando cambiar todo mi plástico a vidrio pero pues es algo que estoy haciendo poco a poco ustedes usen lo que mejor les parezca lo primero que voy a hacer es derretir la cucharada de mantequilla en el microondas por unos 15 segundos ya con la mantequilla derretida voy a agregar el huevo mezclar muy bien y a continuación agrego las tres cucharadas de agua y mezclo bien ahora simplemente voy a agregar todos los ingredientes secos entonces la harina de coco condimentos y polvo para hornear ahora voy a limpiar muy bien los bordes del molde con la mantequilla que tiene la masa es suficiente para que desmolde sin ningún problema lo voy a llevar al horno al microondas por 90 segundos un minuto y medio en caso que ustedes no les guste usar el microondas pueden hacerlo en el horno convencional simplemente un recipiente apto para horno a 180 grados celsius 350 fahrenheit por unos 12 minutos lo saqué a los 90 segundos y me di cuenta que en el centro todavía estaba un poquito suave casi que el líquido entonces lo puse por 30 segundos más esto siempre es muy importante en las recetas digamos que les doy guías y pautas pero también hay que tener un poquito de instinto entonces si lo ven crudo un poquito más de tiempo en el microondas sin problema ahora lo voy a desmoldar dejar que se enfríe más o menos no sé un minuto unos segundos y cortar en la mitad ya con las dos tajadas de pan vean me encanta lo delgada que queda cada tajada con este molde simplemente voy a poner el jamón el queso y listos en este punto ustedes pueden pues incluso armar el sándwich como quieran si les gusta con lechuga con mayonesa con algo adelante y también si les gusta que el relleno esté caliente lo pueden poner en el sartén entonces una vez armado el sándwich yo lo que hago es un poquito de mantequilla doro cada lado en el sartén ya relleno el sándwich y listo es un poquito de mantequilla eso fue todo súper fácil y rápido sándwich keto de jamón y queso que nos demoramos máximo 5 minutos miren a mí me encantan este tipo de comidas no porque yo coma sándwiches todos los días pero simplemente son una opción de comer esas cosas que pensábamos que nunca más íbamos a poder comer como un sándwich y no solamente lo pueden comer sino que es con pocos ingredientes y lo pueden hacer en su casa yo les voy a dar los macros por la receta completa tal cual yo la hice entonces acá están los macros por la receta y vean esta delicia yo para dorar un poco a ver termino de cortar este pedazo para dorar un poco el pan y que se vea todavía más lindo en la foto si lo puse en el sartén como ya les he mostrado con la receta del sándwich de queso normal y esto que hace uno pues dora un poco y crea como una corteza dos derrite un poco el queso pueden hacer frío, lo pueden hacer caliente, le pueden poner lechuga, le pueden poner mayonesa una tajada de tomate, de pronto no 10 pero una está bien y acá tenemos un sándwich yo no sé ustedes a mí los sándwiches de queso, de jamón y queso me acuerdan a las 11 o a las medias 9, mejor dicho a los snacks después del colegio o durante el colegio yo en general amo, amo los sándwiches y cualquier variación que pueda hacer aún siendo baja en carbohidratos y manteniendo buenos macros keto me fascina entonces bueno, vamos a probar esto ya les conté cómo sustituir la harina de coco en caso que no les guste a mí me parece que en esta receta usando sal, pimienta y ese poquito de ajo en polvo realmente opaca el sabor a la harina de coco hay muchos de ustedes que odian el coco, no sé por qué pero en ese caso pues entonces háganla con harina de almendras no hagan algo que les va a saber feo entonces bueno, hora de probar, buen provecho mmm deli mmm mmm me encanta el jamón serrano es bastante salado o sea, no demasiado pero sí se le siente mmm la sal mmm espectacular espero que lo hagan ya voy a tomar agua antes de que me atore una vez más espero que lo hagan y si es su primera vez viéndome bienvenidos muchas, muchas gracias por estar acá me encantaría que hoy en este momento te suscribas a mi canal no te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito va a cambiar de color gracias y activa la campanita de notificaciones así YouTube te puede avisar cada vez que subo un nuevo video dos videos nuevos todos los días recetas, información blogs de lo que como en un día y simplemente quiero compartir contigo mi estilo de vida que me ha ayudado a tomar el control de mi salud física y mental estoy segura que si estás acá viendo un video de un sándwich quieto es que algo en ti está haciendo clic algo en ti te está diciendo que comas diferente algo en ti te está diciendo que es momento de ponerle atención a tu salud si ese es el caso o si de pronto ya llevas varios meses comiendo así pero te cansaste de comer lo mismo bueno para eso estoy acá para llevarte de la mano en este proceso también si ya hacen parte de este canal muchas, muchas gracias no solo por ser parte de este canal sino por darte una oportunidad de comer mejor de tu responsabilizarse responsabilizarte por tu alimentación me encanta ser parte de tu proceso recuerden que mis libros son digitales únicamente digitales no existen en físico en ningún país del mundo ni siquiera en Colombia pero lo chévere es que lo pueden comprar desde cualquier país del mundo en tres clics descargan el pdf y de verdad creo que son guías y libros con recetas que los pueden apoyar en este proceso abajo siempre les dejo el link si les gustó el video denle like muchas, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos mañana chao chau 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 chau